Bueno chavales, esta es mi reacción al último teaser, vale Me rayo tío, me rayo compadre Bueno, bueno, bueno chavales, se acaba de puto confirmar El tercer teaser de la temporada 9 de Fortnite Battle Royale Madre de mi vida Os lo enseño aquí por encima, gente Tiene el mapeado, lo tiene en el brazo Es como un radar, vale, una especie de radar Y bueno, la palabra que forman los tres es Neo Vale, Neo, la verdad es que no tengo ni idea de lo que significa Mañana es el gran día Creo que estaré en directo por la mañana No lo sé, no lo sé, no lo sé con certeza Pero va a ser muy bruto, va a ser muy bruto Así que nada, os veo con una partidita súper chula De mi última victoria en esta temporada Y bueno, espero que os encanten estos vídeos Y nos vemos en la próxima gente Chao Haga frío allá afuera y tú ya no quieras salir What the fuck What, como me ha deleteado Ah, toma por culo la partida Venga, sí Uff, se ha deleteado, amigo Oh, y sale deleteada Puto mierda ¿Con qué me pretendías dar? Ahí me mata un tío como yo he matado a ese tío Me suicido Pero vamos De una Va a tomar este huevo así eso más Vale, tonto No voy a bajar de aquí porque voy a perder todo eso Pero ese tío tiene que tener cura Entonces dale una mano para arriba y dale otra mano para abajo Que me ha quedado aquí arriba Paso de esta por ahí abajo Bueno, voy a resumir rápidamente porque entonces vais a entender lo mismo que una alcachofa Entonces, mira, os explico Este curso me está costando aprobar lengua y literatura Lo que no está escrito, ¿vale? Entonces, me ha llegado una nota súper increíble Y además gano en el mismo momento que casi la miro, ¿vale? Así que nada gente, por eso esta es una partida súper especial Y además es mi última victoria de esta temporada Y bueno, me despido y nada, quiero deciros que nada, que os suscribáis Si os ha gustado esta partidita y luego todo lo que se va a venir en esta temporada 9 Y nada, que un like y un apoyo, os agradecen y nos vemos en la próxima gente Chao No, amigo, no Está muy odio, eh No la pierdas por nervios, eh Antonio, no la pierdas por nervios No me toques los huevos Toma, joder Un 6 y gano con 9 kills Ahora, dísela No, no, no,Lord, no Chau No, no, no 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 ¡Gracias!